¿Cuánto gastamos en belleza? ¿Se lo han preguntado? Bueno, ni lo piensen porque se van a traumar. Porque sé lo que es y porque me he prometido a mí misma bajarle a esos gastos este año, les comparto algunas formas, tips para ahorrar en productos de belleza que espero les sirvan. Usa hasta la última gota. Aunque se escuche obvio, a veces tiramos en base solo porque pensamos que ya no le podemos sacar más, como a este. ¿Pero qué creen? Todavía tiene. Ayúdate con una brocha y te sorprenderás para cuántas maquilladas más te puede servir. Otra cosa son los labiales. Se arruinan, se les pierde la tapa o como este, se derriten tal cual. En vez de esperar a que te ensucien toda la cosmetiquera y finalmente tirarlos, ponlos en un pastillero. Puedes tener tus colores favoritos en un mismo lugar y los podrás usar por un muy buen rato más. Hazlo casero. Hay un montón de recetas súper buenas, pero una de mis favoritas y bien fácil es un exfoliante con bicarbonato. Le echas agua, poca si lo quieres más potente, un poquito más para una exfoliación ligera. Lo aplicas en la cara, especialmente en los lugares problema como nariz y barbilla. Ahora, masajeas un poco, no fuerte, trata de ser delicada y enjuagas. Es buenísimo. Vas a sentir la piel súper limpia, pero tampoco es para todos los días porque es un poco seco. Yo lo aplico una vez a la semana o cada 15 días. No compres productos demasiado específicos como jabón para brochas o Beauty Blender. ¿Quién inventó eso? De verdad. Cualquier shampoo los limpia súper bien, pero si quieres ser más delicada con tu cara, usa shampoo de bebé. Funciona, huele rico por la mitad de precio, además de que también lo puedes usar como jabón facial. Y hablando de multiusos, también puedes usar algunos productos que ya tienes para otras cosas. Como por ejemplo, para las cejas, puedes usar sombras. Vas a tener mucho más tonos para elegir. Solo fíjate que sean totalmente mate, sin glitter ni nada. No queremos una ceja brillosa. El labial es otro. También lo puedes usar como blush en crema. Da un toque naturalito y se difumina muy bien. Alarga tus visitas al salón. Puntas abiertas, invierte en unas tijeras especiales para cabello, tampoco son tan caras, y date un pequeño despunte. Gira tu cabello de esta forma. Las puntas con ursuela quedarán expuestas y así las podrás cortar súper fácil. ¿Necesitas manicure? Empuja tu cutícula y humecta. Puede ser con crema o con aceite de oliva o coco. Evitará que te salgan padrastros y te ahorrará al menos lo de un par de semanas. Para viajar. Invierte en botecitos pequeños como estos o recicla para llevar tus productos favoritos. Ya no más a los baños con shampoo de hotel, ni a compras de emergencia que luego hasta tienes que dejar porque ya no te caben. Si te preocupa la chorreadera en la maleta, pon un pedazo de plástico antes de cerrarlos. Quedarán bien selladitos. Y estos fueron mis tips. Espero les ayuden para ahorrar este año. Compactan algunos otros si ustedes los tienen. Like si les gustaría ver más videos de estos. Y ya, nos vemos en mis redes sociales y por video la próxima semana.